Nos encontramos ubicados en calle Las Delicias 279 en casa de la señora Mary Arevalo de Ceballos, viuda de Ceballos, porque acá su hijo, su hijo Sergio Ceballos, se ha apropiado irregularmente, ilegalmente de esta propiedad. Le ha hecho firmar a su mamá un documento como si fuera a pedir un préstamo, pero en el cual figura que es ya una compra-venta. Ha hecho una compra-venta ficticia y ahora los hermanos, que son nueve, están en contra de Sergio y están exigiendo que se anule ese título que él ya tiene, a través de esa compra-venta, ha obtenido el título ya, para que la propiedad vuelva a su mamá, porque su mamá todavía está viva, al haber fallecido, el esposo, es más, el título que ellos tienen figura a nombre de los dos, a nombre de los dos, acá, a nombre de los dos, este es el contrato de compra-venta que ha hecho, pero ahí está don Octavio Ceballos Cárdenas y la señora Mary Arevalo de Ceballos. Dice, fíjense, en la notaría Jorge Cavides Luna, el 4 de junio, hace poquito, y vamos a conversar con Bernabé, Bernabé Ceballos. Bernabé, ¿están ustedes molestos por esta situación? Estamos muy molestos, buenos días, muy molestos por las cosas que están pasando entre nosotros como hermanos, en vez que él se ponga a pensar que mi papá le da una parte para que él viva y quiera propietarse de toda la casa. Inclusamente ha hecho una conciliación donándole esta casa a su supuesta mujer, que es ahorita. Ahora, el señor tiene dos matrimonios, uno es divorciado y otro que convive. La señora viene a decirme que voy a conciliar, porque yo no tengo nada que conciliar con él. ¿Por qué? Porque los papeles que ha hecho era ilícitamente, engañándole a mis hermanos para que digan que me van a hacer un preso para que arregle la casa. La casa que va a desarreglar es con el que la ONP le ha dado a mi papá de su jubilación que él ha trabajado. Él no ha gastado ni un sol en esta casa. Entonces, ahorita viene diciéndome que la casa es de él. Ahora, el señor es docente, y no sé qué clase es docente. Ahorita él le enseña ahí por Belén, zona baja, no sé. Pero el señor es nombrado en Yurimaguas. No sé cómo ha venido acá el señor, a qué aduciendo ha venido acá el señor. Yo quisiera que a ese señor le investigue, a las señoras de la Adrel, que vean cómo es su condición de ese señor. Que no lo puede decir, mi hermano, porque la forma como está actuando. A mi mamá le está dejando por un lado. Claro, o sea, al entregarle, cederle supuestamente, como que ya él es propietario de esta propiedad, le está dejando a tu mamá prácticamente en la calle. Ese es definitivamente, porque cuando ellos salían, mi mamá se iba allá, ellos le dejaban cerrando, porque ellos se iban a descansar y le dejaban cerrando afuera. O sea, no es dable, no es posible eso. O sea, por eso yo digo, nosotros estamos presentando un documento al Podido Judicial y hemos presentado ya anulando ese título de propiedad, que es ilícitamente, junto con su abogado, que ahorita estuvo usurpando un cargo de abogado, que es con su nombre, con su padre, su hermano, está trabajando ese señor. Él se llama Jorge Kulki, es un policía retirado. Entonces, ese es el detalle. Él les conoce, él también estudia junto con nosotros y sabe nuestra política, nosotros sabemos cuántos hermanos somos. ¿Cuántos años tiene tu mamá, la señora Mary? 83 años tiene. Imagínense, ya sabe nuestra, ¿verdad? Exactamente, ni siquiera participa en nada, siendo esposa. Pero, Sergio, ¿qué dice? ¿Qué argumentos les da a ustedes? El argumento dice que mi papá le ha vendido la casa, pero nosotros buscamos ahí, en la venta no hay ninguna venta. Primero dice que ha vendido por 20 mil, después dice por 22 mil 500. Después dice que la dona, por último, no sabe ni qué cosa ha hecho con la casa. O sea, no sabemos, por eso es que no estamos viviendo esa novedad. Tenía unos documentos, mi mamá, mi papá, para que pasen un examen por los especialistas, le ha hecho firmar a uno de medicina general. ¿Cómo no es? Pues mi mamá sabe qué es su casa, mi mamá sabe cómo se llama. Ella sabe todo, dice que conoce todo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos nueve, contó el señor. Nueve. ¿Y los otros ocho están en desacuerdo? Sí, están en desacuerdo de que la propiedad no debe venderse a nadie. No es para venderse para toda la familia de nosotros, los sabores, a ver que somos nueve. Ahora, tú indicabas que tu papá le ha cedido una parte de esta propiedad para que él viva. Exactamente, le ha cedido para que él viva. Pero no le ha dicho que sea dueña de la casa. Pero cuando mi papá estaba vivo, mi papá decía que es la dueña de la casa. Y él decía, todos esos cuadros que ves ahí, él ha botado cuando mi papá fue fallecido. Porque dice, ¿qué hacen esas cosas acá si no tiene nada que ver? El señor es testigo de Jehová. Ahora, también nos indicaba cómo es que él ha justificado, él ha hecho ver que es hijo único, que solamente él veía por sus padres. Eso es lo que aducía él para que venga de Yurimagos acá. O sea, por eso es que quiero que la gente le investigue su proceso del señor, que es nombrar a Yurimagos que va a venir acá a Iquitos. Entonces, eso queremos saber, para ver desde dónde viene su mentira, su tenterillada acá, para que salga propietario ilícitamente de esta casa de mis padres. ¿Qué es lo que tu mamá ha dicho algo? ¿Tu mamá ha dicho de repente, no, déjenme, puede ser, ¿qué vamos a hacer o algo? No, mi mamá dice que es su casa y nadie más sabe que es su casa de ella. Ella no sabe nada y la admira que lo que está pasando a esa edad con sus hijos. No tiene conocimiento de nada y me van a afirmar nada. ¿Ustedes van a continuar con este proceso para que se revierta y esta propiedad vuelva a tu mamá? El proceso ya está en camino, ya hemos presentado ya al Poder Judicial y tiene que revertirse sí o sí el título a nombre de mi mamá, a nombre de la familia que nosotros somos. No, no, o sea, usted cambia el nombre de la luz, cambia el nombre del agua, cambia todo. Hasta nos acortó el cable. Y aparte nosotros dándole para que pague la luz y el agua. Él tiene ventilador, tiene lavadora, tiene todo. Nosotros no tenemos solos. Porque estamos acá, estamos pagando 80 soles, yo y mi hermano que nosotros vivimos acá. Bueno, es lamentable la situación. Ahí está la señora Mary, está ella tomando su desayuno. Y lastimosamente esta situación, imagínese, la señora Mary es una persona de avanzada edad. Y, ah, imagínese que pase una desgracia con tu mamá. ¿Cómo va a quedar todo esto? No ha previsto nada. De repente no quiere a tu mamá, no sé. No sabré decirte qué será su pensamiento del señor, no sé. Por eso es que yo digo, no, no pensaba que el señor no iba a actuar de esa manera. Buscando una casa, buscando otra cosa, no sé, no, 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 no entiendo. No le puedo dar una explicación de qué reacción tendría él por el cambio de la religión que ha tenido. No, 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 no te puedo dar un resultado. Muchas gracias. Bueno, ahí está la lamentable situación de esta familia por la, digamos, la propiedad que se están disputando, pese a que la señora Mary todavía está viva. Para, por hoy, contra Salvador Lavado.